Este miércoles fue ultimado a balazos el reconocido abogado Francisco José Palomo de 65 años, mientras conducía su automóvil en la zona 9. El famoso profesional del derecho ganó nombre por tomar casos de alto impacto como el de Efraín Ríos Montt, acusado por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad por la muerte de 1771 y chiles en Quiché. Palomo estuvo en el proceso por la desaparición de Cristina Cicaviza, durante el cual defendió a Mauricio Castillo, quien fue señalado por presuntamente participar en el hecho, aunque con el tiempo fue retirado del caso. Hace unos años figuró como defensor en el caso porpeculado en contra del expresidente Alfonso Portillo. Palomo defendió al exministro de Gobernación, Carlos Bielman, que enfrentó un proceso judicial en España acusado de ejecuciones extrajudiciales en Guatemala. En 1996, el abogado penalista fue el defensor de la familia de Isabel Bonifáci Botrán, secuestrada y asesinada por la banda Los Pasaco. Los acusados fueron condenados a la pena capital. El asesinato del profesional generó consternación entre el gremio. El abogado Marco Rosel mencionó que se trató de un asesinato típico aunque lamentó el ataque y aseguró que Palomo peleaba como hombre de derecho todos los casos y calificó de cobardía su muerte.